Por un punto han sido desbancados de la primera posición después del programa. Que caray, si es el mismo programa que están haciendo durante toda la temporada, ¿cómo no se dan cuenta de que tienen un elemento de más, una elevación de más hasta el Campeonato Europa? Ya, estos niveles es imperdonable. Desde luego. Han estado en el Skate Canadá, en el trofeo de NHK, en el Campeonato de Rusia. ¿Se dan cuenta en el Campeonato Europa de que tienen un elemento de más? También puede ser que hayan cambiado algo del programa y hayan puesto un extra, pero vaya, imperdonable este nivel. Desde luego. Pues aquí les tienen, luchando por la medalla de oro, que el año pasado fueron plata. Oh, oh, ya fallaba. ¡Gracias! 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 Como se emociona la gente con la música Susana, yo cada vez que digo esta música me voy a Elena y me dicen Qué programa tan lindo, tan bien dramatizado porque ellos son actores, son actores Han superado en la técnica como ven en estos momentos a la pareja rusa Está cerradísimo esto, yo no pondría la mano en el fuego por ninguno de ellos ahora mismo Porque ha habido momentos de esta pareja, especialmente la secuencia de pasos en círculo Que tiene una bonificación de 2.20, ha sido de nivel 3 y una bonificación de 2.20 Extraordinario, extraordinario el trabajo que han hecho los italianos La parte artística, los componentes son delicadísimos Se manejan perfectamente en las coreografías, en las transiciones, en la interpretación Lo viven, yo creo que para ello, fíjate, en este punto sí les adelanto a los rusos En la interpretación y en cómo viven este tipo de interpretaciones tan sentidas Pero si les pones una tarantela lo bailan igual, lo hacen igual Además que ahora mirando notas también tienen una muy buenísima bonificación en la secuencia de pasos en diagonal Una bonificación de 2.36 Notas muy altas y esto está muy abierto ¿Se ha caído ella en la secuencia de pulite? Sí, ella ha perdido el ritmo de giro Elevación en rotación de nivel 4 Todas muy bien controladas De giros, de cambios de variación, la bajada Un balance y un ritmo de la acción de la rodilla muy bueno Que hace que los filos sean muy limpios Interpretación increíble, como tú has dicho, los dos Qué buena conexión Las elevaciones estas que parecen tan fáciles Pero ya hemos visto antes Elevación en curva de nivel 4 Qué cómoda se le ve a ella, pero qué esfuerzo está haciendo él desde abajo Bravo, bravo, bravo Todas las notas de la competición De las componentes por encima de los 9 Las transiciones 9-11 La coreografía 9-50 La interpretación 9-61 60-64 Necesitaban 110-91 Y han conseguido 110-99 Espera, ella le dice Espera, espera, espera Esta es la nota Que cuando lo veas Ahora sí Ahora sí Por lo menos la plata se la llevan Por lo menos la plata se la llevan Por lo menos la plata se la llevan Qué campeonato de Europa de sorpresas, Paloma Estamos viviendo Fíjate, estaban aquí pendientes Ana Capellini, Luca Lanote 186-64 Caterina Bobo Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos